La situación es crítica de hace mucho tiempo. Estos 40% de compañeros de registro que se están por cerrar son registros que están intervenidos. Algunos están intervenidos por el propio Estado a través de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor. Pero otros están concursados y ganados por los interventores que los están llevando adelante y la mayoría de ellos están con medidas de amparo presentadas para que se los otorguen porque está fuera de la ley el nombramiento. Los tienen que nombrar, no los nombran, es lo que marca la ley. Y eso también nos pone a nosotros en una situación de precarización porque nosotros como trabajadores somos trabajadores privados en relación de dependencia con el funcionario público encargado del registro. Nosotros no somos trabajadores del registro, del registro seccional, del lugar, ni tampoco somos trabajadores en relación de dependencia con la actividad registral. ¿Molesta un poco cuando se habla de que los registros de automotor han sido durante muchos años la caja de la política, que son un lugar, un antro de corrupción? ¿Qué les pasa a ustedes como trabajadores cuando escuchan eso? Y vos pensás que nosotros lamentablemente para muchos entramos en la misma bolsa. Y acá recibimos a veces situaciones violentas de parte de los usuarios que son los menos igual, porque una vez que vienen a la sede registral, vos los ayudás, los acompañás, los atendés bien, ya cambia la perspectiva y porque mucho tampoco se sabe qué pasa con los registros. Eso que antes era así, que era media arbitraria la designación, a partir del año 2002, 2013, empezaron a abrir los concursos, se concursaron los registros. Esto es por acto público y es abierto a la comunidad, cualquiera lo puede chequear, de hecho los registros están auditados constantemente. Y el sistema registral es un sistema que existe del año, tal cual como es ahora, del año 1958. Y se crea porque justamente a medida que fue creciendo el parque automotor, fueron aumentando los delitos asociados a los automotores. Nosotros no es que nacemos de la nada, sino que nacemos para hacer cumplir el régimen jurídico automotor y cada vez tenemos más tareas y por eso cada vez hay más registros, porque se necesita más personal, más dependencias registrales. Se pueden hacer una gran cantidad de trámites en la web sin moverte de tu casa, pagando con tu cuenta bancaria, certificándote a través de la AFIP, con tu clave fiscal. Con lo cual se va avanzando en la celeridad y sin perder de vista lo que es la seguridad jurídica, que es lo que tenemos que garantizar. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica y tenemos que resguardar los bienes, motovehículos, automotores, maquinaria de todo el país. Entonces no se puede en el estado de situación actual digitalizar todo, porque no se puede garantizar la identidad de las personas que vienen a firmar, eso lo tiene que hacer el funcionario a cargo del registro. Hay muchas cuestiones muy complejas que por ahí se desentienden. ¿Qué lectura haces vos de por qué el gobierno lleva adelante esta decisión? ¿Qué hay detrás? Eso quisiéramos saber, porque plan de lo que va a pasar con el sistema registral, que ya te digo, se creó en el año 58, fue pasando por diferentes administraciones y siempre se priorizó, se le dotó de recursos y se le fue asignando cada vez más tareas, no vemos cuál es el sistema que lo va a reemplazar.